Si tú eres una de esas personas que siempre estás editando, creando PDF, bueno, pues aquí te traigo la solución porque esta es la mejor aplicación que tú puedes tener en tu dispositivo iOS, Android, también está disponible para Mac y Windows. Esta aplicación te va a permitir editar, crear tus PDF, editarlo de una manera a un nivel sumamente profesional porque de verdad tiene las posibilidades y las herramientas necesarias para tú poder editar tus PDFs como un profesional. Te permite agregar comentarios, link formatos y muchas cosas más. Te permite agregar notas dentro de tus PDFs de esta manera bastante sencilla. Y así que te recomiendo esta aplicación a ti que siempre estás editando, creando y utilizando PDF en tu dispositivo iOS, Android, Windows y también para Mac. Los formatos en la cual tú puedes compartir esta aplicación, como ustedes pueden ver, aquí están Word, Ser, PowerPoint, Imágenes, donde ustedes pueden seleccionar todas estas opciones y algunas otras más. También te permite proteger todos tus archivos para que tú puedas enviarlo de una manera bastante sencilla. Así que gracias a OneDashare por patrocinar este video y darme la oportunidad de presentar esta maravillosa aplicación. En esta ocasión le traigo un nuevo video especialmente para todas esas personas que me han preguntado cuándo iba a salir la beta pública de iOS 13. Ayer Apple lanzó la primera beta de iOS 13. Yo sé que muchos me van a preguntar cuál es la diferencia entre la beta pública y la beta para desarrolladores. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que tienen que hacer para poder instalar la beta pública e irse al link que les voy a dejar aquí debajo en la descripción del video y nos vamos donde dice Sign In. Vamos a entrar aquí y después aquí vamos a poner nuestro Apple ID como yo voy a hacer en este momento. Una vez que ya hayan puesto su Apple ID, le damos donde dice Go y esperamos que entre en el perfil. Así que vamos a esperar un poquito y aquí ustedes pueden ver que está para Mac, para iOS, iPad y para el Apple TV. Para el Apple Watch todavía no está disponible. Así que lo único que tiene que hacer es irse hasta abajo y vamos a buscar donde dice Enroll your iOS device. Le damos aquí y esperamos unos segundos porque nos va a enviar a otra página. Como ustedes pueden ver aquí recomienda que haga una copia de seguridad de todos sus archivos por cualquier cosa que pueda pasar. Entonces nos vamos hasta abajo y ustedes pueden ver que aquí dice Descargar perfil. Ahora le damos Descargar y esperamos unos segundos hasta que nos salga un menú que nos tiene que salir como por ejemplo este. Le damos Aceptar y aquí nos dice que tenemos que ir a Ajuste para instalar el perfil. Así que nos vamos a Ajuste, General y donde dice Perfiles y Dispositivo donde dice Perfiles, aquí estará el perfil de la beta pública. Así que le damos Instalar. Vamos a darle Instalar. Si ustedes tienen una contraseña con la cual ustedes desbloquean su dispositivo, aquí se la va a pedir. Solamente la tienen que poner y ya le damos Instalar. Instalar nuevamente y después nos va a pedir que apaguemos nuestro dispositivo. Le damos Apagar y después que se haya encendido. Lo único que tienen que hacer es irse a Ajuste donde dice Actualizaciones y ahí estará la primera beta de iOS 13, beta pública para todo el mundo. O sea, todos la pueden utilizar. Yo sé que muchos me van a preguntar que si recomiendo instalar esta beta en su dispositivo. Bueno, si ustedes tienen varios dispositivos que pueden tratar esta beta, yo se la recomiendo. Bueno, como decía, solamente tenemos que ir a Ajuste donde dice Actualizaciones. Ahí estará la primera beta de iOS 13. A mí no me sale porque yo tengo la beta 2, o sea, la beta de desarrolladores. Por eso a mí no me sale, pero si ustedes no tienen ninguna beta, le va a salir aquí. Solamente la van a instalar y listo. Como les decía, si ustedes tienen varios dispositivos y quieren tratar esta beta, yo se la recomiendo porque todavía tienen muchos, muchos errores en las aplicaciones. Incluso hay muchas aplicaciones de tercero como Facebook, Instagram, que no funciona muy bien en la beta de desarrolladores. Me imagino que en esta beta es igual porque son idénticas. Así que si ustedes tienen un dispositivo, no les recomiendo que instalen ninguna beta hasta el momento. Pero si tienen otro dispositivo, lo pueden hacer para ver cómo le va. Así que yo les dejo este video hasta aquí. Yo espero que les haya gustado de ser así. Déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro Ayvez se despide de ustedes. Chao.